De todo lo que encuentras alrededor, creo que no hay ningún pueblo como este. Es muy rústico, muy antiguo. Me recuerda a las películas del oeste. Bueno, más que del oeste, yo creo que igual después de la guerra del 37, dices tú cómo era antiguamente todo esto, y la verdad que yo creo que está intacto.